Arte Marciales Arte Marciales Arte Marciales Yo sé, hermano, yo lo entiendo Pero yo estoy aquí para practicar lo que siento Tu karate lo hago, pero igual yo te ayudo Golpe, jodilla, no lludo Última Este juego, cuando la lucha vive, vale Todo tiene de fiscalización Cuidado, que ya llego el campeón Oye, loco ¡Gracias!